Colombianos, atención, tremendo drama que montaron Marta Lucía Ramírez, Angélica Lozano y la señora Claudia López porque quisieron entrar a Venezuela ilegalmente, señores, sin ser invitadas, como turistas querían o que porque fueron funcionarios del gobierno duque iban a poder entrar facilito a Venezuela a ser observadoras electorales o que pretendía, estar con María Corina Machado, es lo que nos preguntamos pero la señora Marta Lucía Ramírez desde muy temprano decía estoy por volar a Caracas ahora mismo, ¿por qué? pues porque la democracia en Venezuela y la paz en Colombia son dos caras de una misma moneda si no hay democracia en Venezuela no va a haber paz jamás en Colombia este es un momento para ser coherentes, es un momento en el que tenemos que hacer presencia tener solidaridad, acompañar a quienes con tanta valentía están inundando las calles de Caracas, de toda Venezuela espero que las autoridades respeten el derecho a elegir libremente pues este domingo Venezuela merece un voto consciente y respetado después de 25 años Latinoamérica entera se beneficia de una Venezuela democrática no es cuestión de izquierda o derecha, sino de respetar el estado de derecho y alternancia en el poder que Dios bendiga a Venezuela este domingo, celebremos junto el regreso de la democracia así anunciaba pues la señora Marta Lucía Ramírez que iba a llegar a Venezuela y cree que podían entrar como diestra y siniestra como ellos mismos en el gobierno de Duque le negaron la entrada a un observador electoral estadounidense, ¿no? vamos a escuchar que dijo la señora estoy a punto a tomar un vuelo para salir hacia Caracas hay personas que me preguntan por qué le interesa el trabajo, por qué le interesa el Venezuela le interesa eso, lo he explicado durante más de 20 años la democracia en Venezuela y la paz de Colombia son dos caras de una misma moneda si no hay democracia en Venezuela, no hay paz jamás este es un momento en que tenemos que ser coherentes este es un momento en que tenemos que hacer presencia tener solidaridad, acompañar a quienes con tanta valentía están inundando las calles de Caracas de toda Venezuela pidiendo que haya un cambio, que haya libertad falta de coherencia esta señora, ¿no? porque dice que si no hay democracia en Venezuela no hay paz en Colombia cuando ellos mismos fueron los que sabotaron la paz cuando ellos mismos desfinanciaron la paz con el OCA Paz se robaron 500 mil millones de pesos que no han sido investigados y esta señora ahora pretende decir que quiere la democracia en Venezuela cuando también haya paz en Colombia, señores pues esto decía Marta Lucía Ramírez horas antes, ¿no? y es que la señora eso se encontró, mejor dicho, con la cúpula de la política aquí dice ella nos encontramos en el aeropuerto de Panamá listos para salir hacia Caracas, Venezuela junto a la expresidenta de Panamá Mireya Moscoso el expresidente de México Vicente Fox el expresidente de Bolivia Tuto Quiroga y el excandidato de Panamá Eduardo Aquiros para acompañar a todos los venezolanos en la histórica jornada electoral del domingo 28 de julio, ¿no? y pues después dice atención nos han bajado del vuelo de copa en el que íbamos a Caracas junto a Mireya Moscoso Vicente Fox Tuto Quiroga y Eduardo Aquiros por orden del gobierno venezolano retuvieron arbitrariamente tres aviones con 450 pasajeros para impedir nuestro viaje evidenciando una vez más la naturaleza de su régimen a pesar de la tristeza de no poder cumplir con nuestro propósito de llegar hoy a Caracas decidimos bajarnos de manera responsable para no afectar la tripulación de tres vuelos ni a la empresa aérea esto muestra claramente que la dictadura solo quiere rodearse de sus amigotes para el 28 de julio mientras que nosotros que somos amigos de la democracia que representa María Corina y Edmondo Gu pues no tenemos autorización para aterrizar en Caracas señores esto era lo que pasaba se movía y pues salió a llorar Marta Lucía Ramírez esto fue lo que dijo el pueblo venezolano ha sufrido por más de 20 años de privaciones de pérdida de libertad América Latina y el mundo deben comprometerse con su libertad y esperanza no podemos tener miedo en enfrentar la dictadura en Venezuela y la amenaza del narcotráfico que acepta pues nuestras regiones escuchemos que fue lo que dijo bueno ante lo sucedido en el día de hoy con nuestro fallido acompañamiento a Edmundo y a María Corina en Caracas hay varias reflexiones la primera recordar que íbamos precisamente en un plan de acompañar una invitación que nos hicieron ellos pero para estar con ellos en su comando de campaña no íbamos como testigos porque jamás nos hubieran dejado distribuir como testigos ni como veedores simplemente en el acompañamiento y eso sí contrasta con lo que muestra el régimen de Maduro que tienen 750 invitados internacionales se lo fanan ellos y yo me pregunto ¿qué tipo de invitados? pues obviamente son los amigotes de una dictadura los amigotes del régimen y son muchos de ellos inclusive expresidentes Rodríguez Zapatero obvio Ernesto Sampel también obvio por supuesto que Leonel Fernández Martín Torrijos que son personas que deberían por lo menos valorar que en sus países hay democracia y darse cuenta que en Venezuela le están negando a los venezolanos el derecho a vivir en una democracia el derecho a votar libremente y escoger el presidente que ellos quisieran la presidenta que hubieran querido era María Corina pero la dictadura la inhabilitó entonces hoy tienen el derecho de escoger el presidente que ellos quisieran pero ¿qué hace la dictadura? les cierra el camino para la política les bloquean las vías no les dejan inscribir a sus testigos hoy por ejemplo se harían los puestos de votación a las 8 de la mañana para revisar si estaba todo completo todo dispuesto si el consejo electoral a las 8 de la mañana pero ¿qué pasó? que llegaron los del gobierno a las 6 de la mañana ¿qué garantías hay en esas condiciones? y los que llegan a la oposición dos horas después no saben qué arreglos ni qué cosas hayan podido armar en cada puesto de votación no le han dejado inscribir a sus testigos no dejaron inscribir a los votantes venezolanos en el exterior Colombia tiene más de 2 millones y medio de venezolanos y son si acaso 16 mil o 17 mil los que van a poder votar en Venezuela 2 millones y medio de venezolanos que hay en nuestro país entonces es de verdad preguntarle a todos esos amigotes del régimen cómo se sienten ellos viendo la miseria que hay en Venezuela un país tan rico un país que era en otra época el ejemplo del progreso y la prosperidad hoy es un país empobrecido en manos 24 años de un grupo de atarvanes en primer lugar en segundo lugar un grupo de personas totalmente oscuras grises en el manejo de los recursos del estado donde se mire quién habla señores intereses oscuros en el manejo del estado por ejemplo la playa de la cual se apropió esta señora con una empresa de ella misma y su querido esposo presuntamente también de los viajes que hizo en el gobierno de Duque también sobre los contratos de las vacunas en el gobierno de Duque intereses oscuros habla la señora otra también de las que salió a llorar fue Angélica Lozano que viajó con la señorita Claudia López muy calladitos no la sacaron mucho pero la señora Claudia López en las últimas horas publicó un video gritando energúmena porque no la habían dejado entrar a Venezuela pero ahorita la desenmascaran ¿no? pues Angélica Lozano escribió en su cuenta X lo siguiente María Corina ya no puedo llegar a nuestra cita me deportan con total abuso del régimen que va a caer este domingo por el bien de Venezuela sin argumentos ni información nos quitaron el pasaporte durante hora y media no nos dijeron nada nos devuelven a dos mujeres ecuatorianas y a dos mujeres colombianas Cancillería de Colombia Luis Gilberto Murillo violaron todos nuestros derechos hágame el favor esto fue lo mismo que le pasó recuerdan al representante Uzcategui del Centro Democrático que quiso entrar a las malas ilegalmente y pues no lo dejaron y lo deportaron quería supuestamente ir a verificar unas cositas pero quería ir a utilizar pues las imágenes para hacer pues retos políticos ¿no? esto fue lo que dijo la señora Lozano ay partido verde por dios está en sus últimas pues vestigios que le quedan nunca había vivido esto nos acaban de quitar el pasaporte durante más de una hora en Caracas en Jaiquetía expulsan a dos mujeres ecuatorianas a otros dos jóvenes colombianos no nos dieron ninguna información no nos permitieron llamar a la embajada nos amenazaron que si llegamos nos hacen la llamada nos quitan el celular y nos están sacando sin ninguna razón pobre país no hay argumentos no hay información no hay derechos pobres están presos en solidaridad con este país sufrido cuando el avión aterrizó aplaudieron y invitaron que por Venezuela dan la vida ojalá los mismo ganen a uso absoluto no me permitieron llamar al embajador de Colombia en Venezuela bueno quedó muy dolida Angélica Lozano y pues también quien después salió a decir lo siguiente esta señora dice llegué a Caracas en el mismo avión que las senadoras colombianas del pacto histórico Clara López Obregón y Gloria Flores celebro que ellas si las dejaron entrar el criterio para deportarme es que no soy afín al régimen de Nicolás Maduro señor canciller Luis Gilberto Murillo es normal que sin una sola palabra ni información nos impidan llamar a la embajada colombiana y nos deporten es lo que dice la señora pues Angélica Lozano increíble que haya pasado esto pero pues uno ya sabe por qué después salió denuncio que nos deportaron a ciudadanos colombianos que intentábamos entrar a Venezuela nos quitaron el pasaporte por más de una hora no nos dejaron usar el teléfono para hablar con el embajador y nos embarcaron en un avión de regreso cuyo tiquete no compramos la gente llora por el sueño que vuelva la democracia no hay mal que dure 100 años y este domingo tiene que hacer del régimen esta miseria y votar por Venezuela aquí en el aeropuerto nos encontramos en el avión con este joven de Bogotá todo un interés de Ecuador otro pelado que tiene una empresa de turismo de aventura nos quitaron los pasaportes durante hora y media no nos dieron información y nos amenazaron porque no me quedaron con el teléfono yo tenía el número del embajador y no me pedí que trabaje no tenemos información y nos embarcan en un avión no compramos este pasaje y nos desplazan si eso le hacen a personas que vienen por el fin de semana lo que este pueblo padeció no tiene nombre y el domingo va a salir este régimen de incendio el domingo tiene que ganar Venezuela lo que nos hicieron es el colmo un atropello nos quitaron nuestros pasaportes y además ni siquiera nos daban razones de por qué nos estaban devolviendo a Bogotá y nos terminan montando en otro avión no nos dijeron nada cuando aterrizó nuestro avión aplaudió aplaudieron los pasajeros invitaron por Venezuela con mucha fuerza la gente llorando con el sueño de que vuelva la democracia ese país no es mal que dure 100 años 25 años y van a salir de ese régimen que si no van a entrar a simples colombianos que no tienen ningún delito ni peligro de acuestas fuerza Venezuela a Estados Unidos ánimo Venezuela a ganar este domingo vamos a votar en todo el mundo que no tienen nada que ver pero están aquí haciendo política e invitando a votar pues Claudia López también estaba acá en esta colada señores dice ella Venezuela está a pocas horas de lograr su libertad y derrotar el régimen dictatorial de Maduro no se rindan hermanos venezolanos estamos con ustedes sus familias sus hijos hoy me deportaron arbitrariamente y bajo amenazas pero la campaña libertadora de Venezuela no la pueden deportar adelante a María Corina ya y al mundo gu y a todos los venezolanos mi cariño apoyo y solidaridad mire esta señora el populismo tan berraco y como grita dentro del avión y ardida porque no la dejaron entrar a Venezuela este país va a volver a ser libre no se preocupe este país va a volver a ser libre así estarán de aculillados que nos sacan deportados este régimen se va a acabar el domingo este país va a volver a ser libre no se preocupe así estarán de aculillados dígaselo eso frente pues a Nicolás Maduro y pues David Porrer le responde ¿por qué no le dice a los colombianos que trató de entrar como turista mintió y por eso la deportaron querían entrar así como turistas y después hacer todo lo que quisieran dentro de Venezuela eso es lo que pasa otra persona le dice Claudio López es una politiquera que saca dividendos de la expulsión de Venezuela aquí dice Noelia Belén ex alcaldesa de Bogotá deportada de Venezuela por Maduro casualmente la ex alcaldesa que solía satanizar a los venezolanos en Bogotá ahora le toca chuparse esa mandarina del chavismo y verdaderamente si esta señora detestaba a los venezolanos y ahora sí miren cómo le pagan no definitivamente la justicia es justa aquí otra persona dice atención Colombia a la destructora de Bogotá le afloró el fascismo puro y duro que corre por sus venas las fachas Claudia López y Angélica Lozano fueron expulsadas de Venezuela dicen fuera 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 y pues aquí dice un usuario que es la verdad ese usted no sabe quién soy yo de Angélica Lozano y toda la derecha que fue a Venezuela a sacar réditos políticos con las elecciones solo sirve acá en Colombia donde pueden hacer lo que se les da la gana y no pasa nada y verdaderamente sí allá creyeron que podían hacer politiquería barata después utilizar esto por si de pronto pues gana María Corina o el candidato de María Corina y decir nosotras la apoyamos voten acá también por la presidenta Claudia López porque eso es lo que quieren ir a hacer política barata de la que ustedes ya conocen pues David Porras se enmascara a esta gente y les dice el uribismo en representación hoy de Angélica Lozano Marta Lucía Ramírez y Claudia López son unos cínicos e hipócritas al criticar a Venezuela por no permitirle su ingreso en las elecciones presidenciales de Colombia del 2022 el régimen de Iván Duque no permitió el ingreso de dos observadores internacionales que si estaban invitados y acreditados por el Estado colombiano la diferencia es que a ellas quisieron entrar arbitrariamente con populizones y solo para participar de la narrativa mediática de la extrema derecha continental hasta Infobae lo dice y es que aquí recordemos a Euskategui Angélica Lozano y Euskategui dos personas que piensan que por el hecho de ser congresistas están por encima de la ley que vergüenza estos uribistas posdata Angélica Lozano cuando devolverá el dinero del metro con el que presuntamente financió su campaña del Senado le dice David Porras y después aquí pues le responde con un video respondo a las mentiras de Angélica Lozano no se dejen engañar de esta alidad del uribismo y la derecha continental que trató de entrar a las patadas con mentiras y burlándose de la ley de Venezuela escuchemos la desenmascarada que le pega pues este señor David Porras doctor Angélica Lozano no quería perder el tiempo respondiendo ante sus denuncios pero me acabo de enterar de algo de una persona que se encontró con usted en la salida del vuelo y entonces quiero aclarar a la opinión pública las mentiras que usted ha emitido en las últimas horas en las redes sociales en primer lugar usted en su post está claramente diciendo que iba a encontrarse con María Juliana Machado y que venía a un tema electoral aquí en Venezuela obviamente sin embargo usted a todos las autoridades migratorias les estaba diciendo era que venía como turista señora si usted venía para el tema electoral tenía que llenar un visado que claramente no hizo o acercarse a la embajada de Venezuela o al CME como lo hicieron los congresistas colombianos españoles bueno de muchísimas partes del mundo que están hoy acá como veedores observadores o acompañantes internacionales es decir usted tenía que cumplir la ley y no como el señor Uzcate y univista de la misma tendencia suya que creen que por el hecho de tener un cargo político como el de congresistas de esa investidura pueden pasarse por encima la ley pueden entrar a las patadas a un país si usted hubiese querido entrar a Colombia y no la dejan entrar pues claramente hubiese sido un hecho arbitrario por cuanto usted es colombiana pero usted estaba queriendo entrar a un país extranjero el cual claramente es soberano y puede reservarse el derecho de admitir o inadmitir a una persona como pasa diariamente en muchísimos países en el europeo todo el tiempo están deportando personas en Estados Unidos todo el tiempo están deportando personas y no veo que usted nunca se haya pronunciado con respecto a ello con usted porque tendría que ser diferente en segundo lugar está prohibido utilizar el dispositivo móvil el celular en esa parte del aeropuerto al igual que en muchísimos aeropuertos internacionales en la parte de migración está prohibido utilizar el celular por ejemplo yo a pesar de ser invitado internacional traté de utilizar mi celular en esa misma parte en donde usted lo utilizó para hacer una selfie o ir a las redes sociales algo tan sencillo como eso muy amablemente se acerca a mí una funcionaria la guardia nacional bolivariana y me dice aquí no puede utilizar el celular mire los letreros mire y hayan unos letreros enormes enormes letreros que decían que efectivamente no se puede utilizar el dispositivo celular entonces por qué razón cuál es el afán de usted saltarse las normas colombianas y bueno usted quería llamar al embajador de Colombia en Venezuela pues lo pudo haber hecho desde el avión lo pudo haber hecho antes pero de todas maneras él no tiene incidencia para permitir o no su ingreso a territorio venezolano eso corresponde a las autoridades venezolanas ahora bien es muy preocupante que una senadora de la república no quiera cumplir las leyes electorales de otro país porque entonces qué pasará entonces en Colombia si estaría de acuerdo con que cualquier persona de cualquier parte del mundo entra a territorio colombiano quiera hacerse pasar por veedor observadora acompañante internacional o que cualquier ciudadano el día de las elecciones sin cumplir con la reglamentación colombiana sin cumplir con lo dicho por la registraduría nacional del estado civil por ejemplo quiera hacerse pasar por testigo electoral usted estaría de acuerdo también con eso senadora una recomendación senadora a la próxima vez llene el visado pida las autorizaciones correspondientes a las autoridades corres competentes en territorio venezolano para acudir como veedora observadora internacional y no trate de entrar a las patadas y respetar a un país y pasarse por encima y tratar de entrar con Pedro por su casa y postdata senadora cuando le va a regresar a los colombianos el dinero con el que presuntamente usted financió su campaña al senado dinero destinado para el metro tremendo colombianos aquí dejó desarmada a esta señora Angélica Rosano a Claudia López y a Marta Lucía Ramírez querían entrar a las patadas sin realmente una autorización sin realmente hacer el papeleo correspondiente creen que porque son expresidentes o ex vicepresidentas pues podrían entrar así como así increíble señores por otro lado reaparece Alexander Vega señores y están tratando de hacer pues una unión entre partidos para sacar un candidato único que se enfrente al candidato del pacto histórico realmente esta vez se tienen que pues despeinar un poquito y pues poner a alguien capacitado pero ya están entre los nombres mencionando o a Vicky Ávila o al señor fiscal o ex fiscal pues Francisco Arbosa increíble señores pues acá dicen el partido de la U se une a la propuesta de una alianza electoral del centro para tener candidato único a la presidencia del 2026 el anuncio lo hicieron sus directores Clara Luz Roldán y Alexander Vega hágame el favor escuchen las palabras de esta gente que realmente ya está pensando en las elecciones porque quieren recuperar los puesticos que perdieron si nosotros hemos planteado junto a la otra Clara Luz de la bancada que hay que hacer una colisión de centro para el año 2026 y no es prematura ¿por qué? porque vemos que el país ya necesita lanzar unas propuestas y en eso hemos aceptado la propuesta que hizo el expresidente Gaviria la semana pasada estamos acá invitados por el partido conservador y vemos que esta alianza que se juega nos está hablando va con ese propósito buscar candidatos precandidatos para la consulta y la U estaría jugando en esa colisión de centro es decir ¿anían una consulta de los candidatos que surjan de estos tres sectores políticos para ir con un candidato así es nosotros tenemos abiertas la posibilidad de la bancada la reunión y aceptamos la propuesta del presidente Gaviria y el partido para esa colisión de centro hay que dejar claro que no necesariamente serían solo esos tres partidos o sea la idea es que tengamos los candidatos que quieran trabajar con nosotros frente a una propuesta de centro y que hagamos una consulta interpartidista y de ahí tengamos un candidato único para las próximas elecciones presidenciales un candidato único que estará enmarcado en el centro que es lo que entendemos y vemos que quiere el pueblo colombiano ay Dios mío Dios nos proteja de Francisco Barbosa señores y aquí hablan de coalición de centro porque se quieren desmarcar de la extrema derecha cuando sabemos que todos estos politiqueros hacen parte de la extrema derecha quieren vendernos el centro mucho cuidado colombianos porque esta gente tiene piel de oveja pero cuando se convierten en lobo pues ahí sí no hay nada que hacer colombianos hasta acá este video por favor les pedimos que compartan se suscriban que piensan de esta deportada que le metieron pues a Claudia López y Angélica Lozano qué vergüenza de congresistas y sobre todo que dejaron con los crespos hechos a Marta Lucía Ramírez el vicepresidenta también del gobierno Duque que tanta guerra le hizo al presunto régimen de Nicolás Maduro y ahora pretendía entrar como perro por su casa para pues darle el apoyo a la oposición de Maduro hágame el favor colombianos muy amables para escucharnos y nos vemos hasta un próximo video ¡Gracias!